¿Qué es la rehabilitación de la voz? La rehabilitación de la voz es necesaria en todos los pacientes que presenten alteraciones de voz de forma persistente y también en todos aquellos que van a ser sometidos a una cirugía de voz y los que ya han sido sometidos a dichas cirugías. La rehabilitación de la voz consiste en la valoración de la mecánica de su producción y en el establecimiento de ciertas técnicas y ejercicios para restablecer la función de la misma. El paciente debe aprender una correcta técnica vocal y debe aprender ciertos hábitos que eviten agresiones frecuentes que realizamos a la voz. El paciente que acude a la rehabilitación de la voz va a recibir técnicas y directrices de cómo realizar una correcta respiración, cómo realizar una correcta producción de la voz a un volumen y a una intensidad correcta para no realizar esfuerzos innecesarios y no producir agresiones en los órganos que producen la voz. Estas técnicas las va a aprender con el rehabilitador y posteriormente debe aplicarlas a su vida diaria. En la rehabilitación de la voz deben estar implicados, por supuesto, el paciente y luego los profesionales como el otorrinolaringólogo, el foniatra, los logopedas y también profesores de canto en profesionales de la voz que se dediquen a ello. El papel del otorrinolaringólogo en la rehabilitación de la voz es muy importante ya que es quien se encarga de diagnosticar el problema principal y transmitirlo al profesional encargado de dicha rehabilitación. Sin un correcto diagnóstico no se puede establecer la terapéutica adecuada para cada caso individual. Es importante la comunicación entre el otorrinolaringólogo y el profesional que esté realizando la rehabilitación de la voz ya que se debe realizar un seguimiento en cuanto a los progresos y la mejoría que tiene el paciente durante la rehabilitación y también un seguimiento visual de las lesiones que podían estar previamente para ver cómo han mejorado, si han mejorado o si son persistentes. ¡Gracias!